La temporada 2 del capítulo 5 termina el 24 de mayo, el fin se acerca, y esta temporada estuvo muy buena en contenido, pero si que tuvo algunos defectos, que la verdad dejaron a más de uno con un mal sabor de boca, y siendo sinceros a mi también, pues hoy vamos a analizar a detalle que tal estuvo esta temporada, ¿valió la pena jugarla? ¿fue divertida? ¿qué tal fue su pase de batalla? ¿qué tal esta Godzilla? ¿cuáles fueron las armas nuevas? ¿de verdad fueron armas que valían la pena? ¿o fueron reskin de armas? ¿cómo es que va a ser el evento final? pues vamos a analizar a detalle que tal estuvo la temporada 2 del capítulo 5 de Fortnite, sin tanto relleno, sin tanta introducción, comencemos. Empezamos con lo que más me interesa, al menos a mi, en el battle royale, y son las armas, tuvimos muchas armas nuevas en esta temporada, vamos a analizarlas todas rápidamente. Fusil de Ares, esta arma fue una joyita, tenía una cadencia demasiado rápida, y un daño, aunque bajo, era lo suficiente para hacer kills, de hecho, al final quedó como el mejor fusil de asalto de la temporada. Escopeta de Guarda, esta al principio me parecía una basura, pero conforme pasaban los días, supe que no era mala escopeta, las kills eran sencillas con esta arma, eso sí, le faltaban muchas balas, lo cual se solucionaba con los bunkers, pero 3 balas hermano, 3 balas en el cargador, es una porquería, además que contaba con cargador de tambor, esto lo convertía en un peor arma, aún así nos acostumbramos y al final fue buena. Subfusil del Heraldo, este subfusil fue muy bueno, con un gran daño, y cargador bastante amplio, de hecho, se coloca como una de las mejores, claro, seguía valiendo más la pena llevar un subfusil de ráfagas, pero al final fue buena arma. Fusil designado, tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y God, esta arma muchos pensaron que era un sniper, pero no, crack, no era un sniper, era un fusil de asalto, más correctamente era un DMR, metía un daño bestial, pero a nadie le gustó, no mi compa, yo la amé, la verdad, un fusil de asalto bastante cheto. Pasamos al fusil de asalto táctico, esta arma, tremenda basura, lo peor que existe, lo peor que podrías ver, un arma con muy poco daño, con dispersión horrible, un arma que nunca tuvo que regresar, de las peores. Ahora, el cañón de mano fue un arma bastante buena, de hecho, demasiado buena, lo mejor es que podías colocarle mirilla, así que podías hacer unas kills hermosas. El subfusil de Midas, este subfusil al principio emocionó a todos, todos pensaban que era lo mejor del mundo, pero na, este fue una versión nerfeada del subfusil de Midas, al final de la temporada lo bufearon, pero en sí fue un arma que muy pocas personas usaron, las armas me parecieron bastante buenas, hasta un poco rotas, pero entiendo que esto cambia. Ahora se necesitan armas más rotas, ya que hay jugadores mejores, jugadores más tryhard y necesitas armas mejores, el rayo de Zeus al principio estuvo roto, pero después supimos cómo hacer de counter. Las alas de Icarus pensamos que serían buen objeto de movilidad, pero no, tremendo bait nos comimos, no servían para rotar, ya que cualquier tipo te tiraba y mejor preferías dejarlas tiradas por ahí. La banana de Midas, era muy buena la verdad, te permitía curarte completamente la vida y esplintar, un muy buen objeto de curación, de los mejores. La cadena de Stark King, la cadena de verdad fue útil en ciertas situaciones, pero no tenían mucho daño. Siendo sinceros, este es el objeto que menos usé de la temporada, trataba de usarla, pero la verdad no me llamaba mucho la atención. Bueno, esas serían todas las armas nuevas que llegaron en esta temporada. Ya sé que faltan las armas de Avatar y las armas de Star Wars, pero las analizaremos más adelante, cuando hablemos de las colaboraciones de esta temporada. Antes de eso, pasemos con el pase de batalla. Este fue un pase principalmente inspirado en los dioses griegos, y aquí te voy un top rapidísimo de la peor skin a la mejor. 8. Zeus, la skin dejó demasiado que desear, todos esperábamos un dios griego super gigachat, y nos dieron la versión táctica que a mí, siendo sincero, no me gustó. 7. Corra, ¿qué hace aquí? Corra, sal de aquí, esta no es tu familia. No es mala skin, pero sí que al no estar en su temática, pasó muy olvidada. 6. Medusa, la skin me parece estéticamente linda, pero también es de esas skins que solo usas una vez y después nunca las vuelves a usar. 5. Afrodita, la verdad la skin es demasiado simple, aunque he de decir que sí es mejor que las anteriores. 4. Artemisa, este skin me parece de lo mejorcito del pase, ya que estéticamente está muy bien combinada, tiene buenos colores y estilos geniales. 6. Hades, este skin la comunidad la aceptó, ya que al ser tan delgadito tenía buena jugabilidad, pero si somos sinceros, es un reciclaje de la gente del caos. 7. Poseidón, la skin graciosa del pase de batalla, se convirtió en una de las más queridas, pero la odio, de verdad, la odio. El simplemente hecho de verla me recuerda a todas las personas que contrataban al bot de Blandito, a SNPC, para spamearlo, pero hablaremos de eso más adelante. 7. Y 1. Cerbero, así es, el furro griego resultó ser la skin más querida del pase de batalla, a mí me gustó y considero que estéticamente es lo mejor. Ahora pasamos con los jefes de esta temporada. En total tuvimos 5 jefes, Zeus, Ares, Hades y Cerbero, los cuales nos otorgaron medallones con habilidades diferentes. El de Zeus te permitía correr más rápido y saltar más alto, a cambio de consumir más estamina. El de Ares más daño a las armas con mira. El de Hades te otorgaba sifón y el de Cerbero movilidad, lo cual resultaba divertido dar dashes. Y por último Darth Vader, este último no soltaba medallón, pero otorgaba el sable láser. De todos estos jefes puedo decir con seguridad que la mejor recompensa la otorgaba Cerbero, ya que esa movilidad de siempre ir dashando te permitía recorrer una gran parte del mapa y hacer jugadas insanas, para mí el mejor. Y siendo sincero, el hecho de que haya jefes en Fortnite mejora demasiado la experiencia del juego, es divertido. Lo que no cambió nada y es igual, es igual, fueron los informes de vehículos y los informes de suministros, así como los informes de recompensas. Estas cosas nunca las usé, de hecho este clip de mí solicitando este auto, es la segunda vez en toda la temporada que uso esto. La entrega de suministros tampoco valía la pena, los suministros no tenían recompensas, las armas que te daba eran basura. La verdad no funcionaron bien del todo estos suministros, pero lo que sí mejoraron fueron los bunkers, estos mejoraron demasiado. El poder modificar tus armas era grandioso, lo único malo es que se abrían a la mitad de la partida, y aún más malo es que algunos ni siquiera se abrían. Aunque bueno, las recompensas que nos daban en los bunkers, ocasionaban que siempre al abrir una de estas cosas, hubiese un montón de jugadores campeando. Un montón de jugadores que querían obtener lo que había en el bunker, por lo cual había enfrentamientos divertidos. Si ibas a un bunker sabías que iba a haber acción. Las colaboraciones, tuvimos varias, pero las dos más importantes fueron las de Avatar y las de Star Wars. La colaboración con Avatar fue demasiado buena, en esta no solo llegaron skins, sino que hubo cambios en el mapa, que algunos tontitos confundían con Godzilla. También llegaron los cuatro elementos, los cuales fueron muy divertidos, pero existe uno que de verdad odio, el agua control. El agua control cuando llegó era una basura, y Fortnite lo vio y decidió bufearla, ocasionando que el agua control fuera el objeto más roto de todo el juego. De verdad, el más roto de todos. Esta cosa de una ráfaga podía mandarte pa' lobby, y lo peor es que nunca la nerfearon, así la dejaron para toda la temporada. Al que sí nerfearon fue a Darth Vader, muchos lloraron porque era un jefe demasiado roto, demasiado difícil de eliminar, así que fue nerfeado. Aún así, este era muy poderoso. La colaboración con Star Wars, la verdad estuvo, pues, no tan buena en el Battle Royale, de hecho fue un reciclaje. Lo único nuevo fue Chewbacca, que es un skin joyita. La actualización del modo Lego sí que cambió con la llegada de Star Wars, aunque la verdad no sé si los cambios permanezcan o se irán con la siguiente season. Esperemos lo de Star Wars se quede, porque si se va me voy a sentir bastante enojado que todo ese dinero se haya utilizado en el modo Lego y no en el modo Battle Royale. El modo festival revivió por un día, con la llegada de Billie Eilish, pero al día siguiente murió. Y el modo Rock'n'Racing no lo juega ni Dios. Antes de continuar, quiero darte un mensaje, y es que últimamente trato de hacer videos con más calidad y edición, por lo cual ahora tardo más en hacerlos. Esto afecta a mis ganancias y al algoritmo de YouTube, ya que no lo recomienda. Como hay menos videos, pues recomienda menos. Si quieres apoyarme, puedes dejar un like y un comentario, con eso ayudas mucho a este video. Bueno, continuemos con el análisis de la temporada, y muchas gracias. Pasamos al suelo es lava. No sé qué pensar, te soy sincero, lo jugué muchas veces en directo, y en todas siempre me caía a la lava porque me spameaban con el poder de Zeus. El suelo es lava es de los modos más divertidos de todo Fortnite, pero los tiempos han cambiado. Si recordamos el primer suelo es lava, en ese momento todos eran noobs y nadie sabía construir, por lo cual podíamos decir que todos tenían la misma oportunidad de ganar. Pero en el suelo es lava actual tenías que ser carreado por un tryhard, como Hiper carreando a Rubius, Vegetta y Willy, y luego Hiper dice que no es tryhard. Hiper es demasiado tryhard. Pero si eras así de pequeño y no sabías jugar, no sabías construir, hermano, no había manera de que ganaras. El suelo es lava actualmente, aunque es divertido, sí que ya no es para todos, es para los que saben construir excelente. Si tú venías del Zero Buil, pues morías. Pasemos ahora con el mapa. El mapa sufrió cuatro cambios. La llegada del Olimpo, el Inframundo, Entrada Estigia y dominio duelista. Ah, y bueno, también el huevo de Godzilla. Bueno, estas cuatro partes del mapa se resumen en arte. En el video pasado ya hablé del arte del juego. El punto es que el Inframundo tiene un arte hermoso. El agua verde y los edificios son una joya. El Olimpo no se queda atrás, con sus estatuas y grandes edificios otorgan muy buen gameplay. Pero mi favorito siempre fue el Inframundo. Los enfrentamientos aquí eran muy estratégicos, ya que esta parte del mapa cuenta con mucho desnivel. Lo cual para el modo sin construcción es de lo mejor. Sin dudarlo, son ubicaciones demasiado buenas que le dan buena jugabilidad al juego. Y sobre todo, alegría al mapa, ya que este mapa actual, el mapa del capítulo 5, aunque es lindo, es muy aburrido. Y estas dos ubicaciones, el Olimpo y el Inframundo, le dan demasiado color. Muy buenas ubicaciones, ojalá no se vayan del todo. Y queda una parte para la temporada 3. Y bueno, en resumen, creo que eso es todo. No hace falta más. La temporada fue muy buena. ¡Ojo, Hugo! ¡Escuchan eso! ¡Es Godzilla! ¡Es Godzilla! Por poco lo olvidaba. ¿Cómo olvidar a la mejor colaboración de esta temporada? Sin duda. La actualización secreta de Godzilla. Fue cine. Yo recuerdo que en una partida iba caminando y escuché un rugido de tripas. Me asomé y era Godzilla. Yo lo vi porque fui a las oficinas de Epic Games, con una memoria USB, me dieron la actualización secreta. Después regresé y la metí a mi PC. Y rayos, la actualización secreta había funcionado. ¡Godzilla llegó a Fortnite! ¡Let's fucking go! Bueno, bueno, ya hablemos en serio, sin sarcasmo, ya que muchos tontitos no entienden el sarcasmo. Godzilla fue el clickbait de la temporada. Te preguntas, ¿de dónde surgió este clickbait? Bueno, todo tiene un origen, y el clickbait de Godzilla surgió de un canal llamado Comunit Gaming. Este es un canal en inglés, el cual se dedica a inventar historias, todas fumadas, la verdad. Y a este bro se le ocurrió inventar algo sobre la llegada de Godzilla. Así que ya sabes, todo lo que ven en inglés, los hispanohablantes lo consumen, lo copian y lo pegan tal cual, sin investigar. Actualmente, el Comunit Gaming ahora hace ediciones de Kong, así que no te sorprendas si tu youtuber favorito, ahora hace teorías sobre el Kong. El punto es que las teorías de Godzilla surgen porque muchos roban videos de aquí. De las cosas más estúpidas que se decían sobre esta supuesta teoría, es que la canción de Godzilla de Eminem era porque iba a llegar Godzilla, y no es así. La canción de Godzilla de Eminem está basada en Godzilla, y el avión todo estrellado que muchos decían que era The Monarch de la serie del Monsterverso, no era eso, era completamente otra cosa. Es que hasta da risa, que ni siquiera pueden traducir los videos bien. Así que eso es todo, no hay nada más, no hay más misterios. Godzilla en Fortnite solo fue un clickbait para engañar a suscriptores, sobre todo a niños pequeños. Y ya hermano, eso es todo, no hay más Godzilla. ¿Podría llegar Godzilla a Fortnite? La respuesta es sí. Podría llegar entre el año 2024 y el año 2030, así que espera más clickbaits de Godzilla. Lo que sí es real y de verdad filtrado, es que ha comenzado el mini evento final. Hay rayos en la estatua de Zeus, y así se ve su animación. También ha comenzado una tormenta de arena, que llegará y cubrirá todo el mapa. O al menos eso esperamos, para que llegue la temporada 3. Acabo de decir las filtraciones en menos de 10 segundos. Entonces, ¿qué tal estuvo la temporada? En resumen, fue entretenida. Buenas armas, buenos cambios, mejoró más que la anterior, los jefes fueron interesantes. Las colaboraciones también, y si le doy una calificación, sería un 7 de 10. Dígame aquí abajo, ¿qué te pareció esta temporada? ¿Fue buena? ¿Fue mala? ¿Te gustó? Te leo en los comentarios. No olvides usar el código de creador de Ángeles Lacks en la tienda de Fornite. Así como dejarme tu opinión. Y recuerda que últimamente estoy tratando de hacer mejores videos, y con mayor edición, y más tiempo de duración. Con lo cual, ahora tardo más en editarlos. Esto afecta a mi algoritmo, y sobre todo en las ganancias, ya que publico menos videos. Pero trato de hacerlo para traer más calidad en vez de cantidad. Por lo cual, ahora sí, de verdad hermano, te pido un like, o esta vez si voy a dormir debajo de un puente. Por favor, crack, con eso me ayudarías un montón. Nos vemos en el siguiente video. Aún tengo otro video antes de que acabe la temporada. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!